Vámonos del fin de semana. Aquí. A ver, luego. Au, fua. ¿Estás saliendo con alguien? ¿No has recibido mis mensajes? ¿No te das cuenta de todo lo que hago por ti? ¿Sí? ¿Quién era? Yo no puedo con todo. Ya que es mi culpa. Ponte el vestido que te regalé. Hoy es una noche especial, mi amor. No puedo más, me estoy volviendo loca. Buenos días. No es fácil perdonar lo que me has... He escuchado gritos. Voy a llamar a la policía. Yo sé que todo esto ha sido muy... Difícil para ti. ¿Estás enfermo? No, no. Apocalipsis. No. 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 Gracias por ver el video.